Música Bien compañero, como ustedes saben tenemos el 28 de septiembre del mismo Claro que lo sabemos Facundo, si tú lo copas que llegues ese día para formar la caldozancia, la recurrencia ¡Bueno! Este es lo único que piensa en eso, en fiesta y en comida, no le pasa otra cosa por la mañana Chicos, te lo rompamos Pero bueno Facundo, no demore más la reunión y diga cuánto hay que dar por persona para comprar la cabeza y los huesos que ustedes le echan a la caldoza Se equivoca Heriberto Chacón, porque quiero informarle que este año la caldoza en vez de cabeza de puerco podría... ¿Cómo podría? ¿Te podría dar la caña otra vez? ¿Qué podría? ¿Qué podría? ¿Qué podría? ¿Qué podría? ¿Qué podría? ¿Qué podría? Procopio Le decía Heriberto Chacón, que este año quizás depende, podríamos tener una piernita de jamón en la caldoza ¿Eh? Sí, la caldoza se le echa pierna de jamón, se le va a compartir ahí afuera, ¿no? ¿Tiene turista? ¿Tiene turista también? No, 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 no sé si ustedes recordarán que hace un tiempito recibimos una cajita de la cooperativa Guadalupe Reina allá de los palos Ah, sí, claro Que traía viandas y traía unas cuantas, además traía las piernitas de jamón y unos choricitos Ay, Facundo, pero usted no había dicho nada de eso La pierna de jamón que compré yo Y que pesaba 17 libras Sí, 17 libras pesadas, exactamente ¿Y cómo usted sabía que pesaba 17 libras? Eh, Facundo, porque todas las piernas se pesan casi lo mismo Bueno, quiero informarle que esa piernita yo la guardé Tengo hace meses guardada, congelada en el refrigerador No, mira, la tenía él, el chico Bueno, por lo menos no se la comió Pero, Facundo, con tantos meses congelada lo que nos vamos a tomar es un ajiaco de granizo o parándula Eso no va a saber a nada Bueno, y con lo rezagado que estamos en emulación en comparación con la zona de Felipito Quiero decirte que puede estar congelada 12 meses más Ay, no, 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 no Sí, sí, como que 12 meses más Pero, Facundo, oígame, esa pierna de jamón debe tener fecha de vencimiento ¿Cómo vamos a esperar 12 meses más para comérnosla? Oye, me va a pasar como el señor ese que escribió al periódico Granma, eh Que compró dos latas de leche condensada y estaban vencidas, se vencieron desde el año 2007 Y la compró, muchachos, cuando las abrió, condensadas, era evaporada Aquello era agua Y si se iba a demorar dos meses más cuando la abre, es leche en poco lo que tiene dentro, parándola Claro ¿Y lo que hará que le costó? Ah, usted también leyó eso, Evarita Claro, yo también leo el periódico Tenemos que trazar un plan de actividades, compañero, para irnos por encima a la zona de Felipito Claro que sí Sí, sí, pero mire, usted tiene que entender, Facundo Que esa zona ha trabajado y han hecho un buen trabajo y se merece un reconocimiento Es verdad, estoy de acuerdo Bueno, caballero, si no hay fiesta, no hay recogedera de dinero, con su permiso me voy que tengo muchas cosas que hay Ah, sí, yo también, porque yo tengo que hablar ¿Para dónde van ustedes? Que se sienten ahí que esto no se ha acabado todavía, ¿qué es lo que pasa? Ah, que todavía no hemos terminado No, si yo tengo una serie de actividades aquí que vamos a tratar de organizar para pasarle por arriba a la zona de Felipito Lo que nosotros jamás podemos quedar en segundo lugar, tenemos que estar en primer lugar como ha sido siempre Pero siempre no se puede quedar en primer lugar, Facundo Claro No quisiera, no quisiera, pero siempre no se puede quedar en primer lugar Mire, el equipo Cuba de béisbol, que siempre quedaba en primer lugar Y ahora, bueno, ahora no, hace ya unos añitos no ha podido quedar en primer lugar Y han hecho su esfuerzo, pero no se puede Felipario, no me empiece a enredar ahora a mí con hablándome de pelota Quiero decirle una cosa, el equipo Cuba de pelota en cualquier momento nos sorprende y gana un torneo internacional Sí, 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 no, 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 sí, yo lo sé, Facundo, yo lo sé En cuanto hagamos un torneo y no le avisemos a los holandeses, ese lo ganamos, fíjate eso Aquí yo traigo un plan de actividades que si la cumplimos nos va a lanzar al primer lugar Y adiós la zona, Felipito Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, seguro, y entonces, si cogemos al primer lugar Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Necesario recordarles que hoy vamos a fumigar la manzana 24 de la circuncrición 43 Importante que no puede haber vivienda cerrada Es lo más importante en el día de hoy Que todo el mundo abra las puertas y ustedes estar atentos No se nos puede quedar ninguna vivienda que no sea fumigada Doctora, hacer que se me metigo para hacerle una preguntita Sí, Pánfilo En caso de que, por ejemplo, cuando uno llega a una casa a fumigar Las personas tienen que tapar los alimentos Por ejemplo, si arriba de la mesa tienen el pan que lo acaban de comprar en la panadería Ese pan hay que taparlo, no es el que le hagamos daño al pan Sí, Pánfilo, hay que tapar el pan y todo tipo de alimentos Se debe tapar, se debe apagar el fogón Y cerrar todas las ventanas y salir ¿Qué más daño se le puede hacer al pan, chico? ¿Estáte quieto? No puede coger ese humo, pipo Oye, meta, bueno ya Profe, mira, ¿cuánto es el tiempo que tiene que estar la casita cerrada? Para abrirse después A ver, una vez que se efectúe el tratamiento en la vivienda Debe permanecer cerrada durante 45 minutos Cinco minutos, como un turno a clase Esto es facilito, no te preocupes ¿Preparándola? Me siento, sentimos como que somos los nuevos del aula Cualquier duda que tengamos le preguntamos a ustedes Estoy todavía preocupado Explíqueme una cosa ¿Cómo es la historia esa del dúo fecal ese? ¿Cómo es el dúo fecal, chiquera? Dúo focal, focal Que tenemos que estar ayudando Que resulta que Facundo Que necesita, chiquera Lo que explicaron ahí Pero tú no estabas teniendo el matutino Que tú estabas haciendo, tirando taquitos Sí, papi Que hace falta apoyar a los compañeros Los vectores La campaña de vectores Y Facundo necesita además Que eso es para la emulación Para que está por encima de la zona Felipito que nos está ganando Perfecto, yo entiendo eso perfectamente, papi Pero el que querramos apoyar No quiere decir que tengamos que caer Con una cosa esa farándula Con nosotros tenía que haber hecho Una brigada de avanzada Ir nosotros adelante Tocar la puerta Buenos días Farándula ¿Va a fumigar? Deme el visto ¿Cómo que va a fumigar? Pero como tú le vas a preguntar A la persona si va a fumigar El chequera Que hace falta fumigar Que tiene que la gente ganar conciencia Que todo el mundo tiene que fumigar El chico Que el mosquito anda por allí Oye, Panfi Y si no quiere fumigar ¿Tú sabes lo que decimos? Que le diga Al que venga atrás preguntando Que ya, ya fumigó Y ya, y punto Lo quitamos pincha arriba Ya, 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 ya Le decimos Mire, señora Si vienen preguntando Usted diga que fumigó Métale candela A la cortina esa Para que salga el humo Para que la gente piense Que usted fumigó No me diga Le decimos eso Chicos, tú no te das cuenta Que si fumiga una casa Y la de al lado no fumiga El mosquito que está aquí Y ese mosquito se va Para el otro lado Porque el mosquito se muda De casa en casa Sin ir al notario ¿Qué es lo que te pasa a ti? Oye, que le diga Ganar conciencia, chico ¿Está bueno ya? Está bien, está bien Oye, me vas a volver Además, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Si ahora mismo Lo que dice Facundo Que hay además Hay faltantes de compañeros Del orden público Del orden público De los mosquitos Los que le meten muto A los mosquitos Como nosotros Vamos a estar ahora Dos para que vengan A tocar la puerta Dos para que escriban En el visto Dos atrás Para que fumiguen Dos atrás Para que vengan A chequear si fumigaron Después dos Para que hablen Con el mosquito Que quedó vivo Y le digan que se va Bueno, ya, chico Tú te vas a viste loco Ya, ya, está bien No te entiendes Usted arranca con eso Caminando Y mosquito que se te escapa Que quede vivo Mira, lo liquido con esto ¿Qué? Mira Qué tiempo hacía Que yo no veía El aparato ese El auto Óyeme La última vez Que vi un aparato Eso fue En un programa de chuncha Ay, Dios mío Pues mira Me lo he prestado ¿Tú sabes quién? ¿Quién? ¿Eh? El Rupert El Rupert Y mira, pincha todavía Mira Ay, pues, pico Ay, pues, pico Ay, pues, pico Ay, madre Ay, Dios mío Para este hombre No piensa No piensa nada Déjame Me han metido en el mismo Ay, lo se ha agarrado, chicos Ay, lo se ha agarrado Ay, chiquera Párate ahí Oye, párate Oye, párate Oye, párate Oye, párate Sí, me están en lo mismo, chicos Sí, me están en lo mismo Ya, compañero Ya, pasa Oye, compañero Tengo una información Que darle muy importante ¿Qué es lo que pasa? Ah, sí, sí, sí Pase, para Así mismo rompes el aparato Siéntate, mi invitación Siéntate, mi invitación Siéntate, mi invitación Siéntate, mi invitación No, por favor No, por favor Oye, ¿qué pasa? Tenemos una dificultad ¿Una dificultad? Sí Ustedes saben que estábamos empatados En las donaciones de sangre Con la zona de Felipito ¿En serio? Y necesitamos una más Facundo, pero si ahora mismo Ya se sabía que necesitábamos una más Pero si para eso El ayudante de Chacón De la carpintería Dios pasó al frente Para hacer la donación Ahora, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Pánfilo? Mire esto Mire esto Cuando yo me presenté En el banco de sangre Con este muchacho Que le hicieron la prueba En vez de una donación Hubo que ponerle una transfusión No, y también me dieron Un pan con jamón y queso Que estaba riquísimo Dios mío, una transfusión, muchachos ¿Y qué tipo de sangre Tú tienes, Pico? Normal La que tiene todo el mundo La roja Chiquera, te reíste, chico Con la risa Con la risa ¿Qué tipo de sangre Es la tuya? A ver, dime ¿Qué me importa a mí la sangre, Pánfilo? Yo sé que soy Capricano ¿Me importa? Es que tú mismo sabes La sangre que tú tienes Óyeme, te estás riendo, muchachos Ven acá, Facundo Entonces Ahora sí estamos en un problema Porque si estábamos empatados Con la zona de Felipito Y este hombre iba a donar sangre Y resulta ser que En vez de donar Lo que hizo fue recibir una transfusión Por lo menos bajamos Para el tercer puesto, ¿no? Adaptamos como a tres juegos de diferencia No, no, no Afortunadamente todavía Seguimos empatados Porque allá había un vecino Que iba a donar De la zona de Felipito Pero había tenido hepatitis Y no pudo Así que necesitamos una donación más Para rematar Sí, sí, sí Para irnos por arriba Ya tú sabes Y dejar a Dejar a la zona de Felipito Dejarlos al campo Sí Facundo, si tú quieres Yo vuelvo a donar de nuevo Cállate la boca, chico ¿Cómo tú vas a donar de nuevo? Si tú eres el vecino Ven acá, Fernando Y ese pan con jamón y queso Que tú mencionaste Está bueno Estaba especial Pero especial, especial Con a él A él, explícame Con las las que hay queso Ojo, las las que hayan montado Bueno Sí Y seguro te dieron algún líquido Para bajar todo ese pan después, ¿no? Sí, claro Claro, chiquera, claro El líquido fue lo que más le dieron Le metieron un litro de líquido Completo De la normal De la roja Chiquera ¿Qué te parece si...? Chiquera, yo no puedo creer Que tú estás pensando En donar sangre Para... Para... Para eso mismo Para merendar Este hombre siempre está en lo mismo Pensando en merendar Y pensando en todos esos inventos Que él metió Ah, bueno, José Se le agradece la buena voluntad Pero ya ustedes no tienen nada para eso Tienen que tener menos de 60 años Así que necesitamos una persona joven Ah, una persona joven Buenas 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 por aquí ¿Qué tal, cachita? Ay, Facundo Me estaba buscando Bien, cachita, ¿cómo anda? Muy bien Soy muy cumplidora Fíjense, aquí les dejo la llave de mi casa Para que la fumiguen Porque yo tengo que salir De hacer una gestión Oigan, cachita Ha llegado usted un momento Que ni mandó a buscar Ah, ni eso Ahora le explico José, aquí tiene la llave Para que fumiguen la casa Necesitamos una persona joven Cachita Ah, bueno Si lo que se trata es de juventud Cuenten conmigo Sí, contamos con usted Ella no sabe Si ella subiera Pero bueno Es para algún casting Para... Venga, venga Que ahora le voy a explicar Para unas fotos Vaya, vaya tranquila Cachita Oye, que le vaya bien Cachita con su juventud Gracias por el piropo Papá, en fin Oye, oye Oye, como tiene sangre joven No, no, no Tumado no Bueno, pues Hombre, este hombre sigue aquí Pico Pico, tú quieres algo Ay, es que me entré un sueñito Claro que sí, Ferrandula Con el sol y con el líquido atrás Eso es un batacazo Véate eso Sí, sí, pero es que no te puedes quedar aquí a dos mil pocas Ven acá Y ese algodón Te lo dieron ahí también en el banco Eso, chiquera Le dieron algodón y todo Le dieron un pan con jomón y queso Y además un algodón El algodón es más caro que pan Sí, sí Bueno, bueno, bueno Bueno, tómate La casita Tenés que cuidar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, lo cojo los chopamos Los chopos Y todavía dice que quiere donar de nuevo Mira, muchachos Muere, ten cuidado por ahí Vamos, chiquera Muévete Que tenemos que coger la bazooka Y no fumigamos Los dos, papito, ¿eh? Los dos No, los dos Cuidado, chiquera Ya, ya, ya Cuidado, tipo Va respirando por la calle, ¿eh? Trata de no coger ahora ningún pez ¿Oíste? Ay, madre Chequera Dale, que tenemos que cargar la bazooka Alejandro Esta es tu última oportunidad Sal de la apartamento Te tengo rodeado Muchachos, no saben quién soy ¡Ven, tí! ¡Simple protección para mí! ¿Qué es lo que pasa? Padre, mira todo el alboroto Que tú has formado Por un simple trabajo voluntario ¿Cómo que por un simple trabajo voluntario? Le digo es que tuve que salir anoche A buscar una medicina A mi esposa Enriqueta Ah, sí, anoche Tú te acuerdas siempre a las 5 o a las 6 de la mañana A buscar medicina Enriqueta Que no me le pase nada Enriqueta Que no te vas a quedar con el apartamento Dale, vamos ¿Y quién te dijo a ti Que yo me quiero quedar con el apartamento de ella? Sí, sí, sí Eso es lo que la gente está rumurando por ahí Yo estoy con ella porque yo la quiero No porque me quiero quedar con el apartamento de ella Tú la quieres, tú la quieres Siempre lo mismo Siempre lo mismo No, 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 no a ver a ver esto oye que cosa es esto pipo 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 tu me viste a cabeza en poquito yo no sabia que eso echaba candela ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio a como tu me dices tu me dijiste que tu sabia manejar el aparato asi si me bloquee viejo me bloquee ademas me metiste con tremenda recurrencia y por como aficia si señora ya vamos para allá espere que estamos entendiendo como funciona el aparato oye la gente se apura ahora para que una nos voy a caer el asba ay dios mio yo no se como los mosquitos quedan vivos porque ya yo no podia respirar chiquera yo estaba ya no no pero mira rematee atras asi mira que rematee si eso no sirve tu crees que esto es a las 5 de la mañana se acabo sabes lo que yo soy una vieja y estoy aqui de tempranito y tu estas joven y fuerte pero que siempre me da dolor de cabeza te acuerdas la pedra que me diste cuando eres un muchacho de la cabeza pare ya te dije que eso fue tirándolo mas paro no fue mi intencion pero vale vamos vamos para que te empieja dame aca mira dame aca un machete que ya vino a alejandrito dame aca un machete ahi que ponese a trabajar como todo el mundo dame aca esa mocha hasta que este muchacho se puede trabajar voy a buscar la merienda robertico ponte a trabajar que es merienda de aqui pro capito vamos a trabajar y despues merendamos que es lo que pasa ya esta matado este edificio si matado matado a todo el mundo si le metiste a un mamalanga no y nosotros que tambien que estamos matado de cansancio conocemos ven aca para el mundo que voy a estimular a la gente y ponte a echar a pie tu ah esta bien dale estimulame a la gente y vamos bien la emulacion cederista la vamos a ganar seguro ahi y si quieren disco duro pregunte con ebarita habia se vendiendo disco duro bien trabajado el lugar y disco duro aqui ebarita que cosas son esas ebarita esto no es para eso vamos vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando vamos para arriba dime traste oye me enorgullece que estas aqui no te voy a ayudar mas oite porque estas en la boberia la vida es por tu vida ay Dios mio mi madre yo considero de verdad considero ahora a los fumigadores oye chequera chequera que tiempo hacía que yo no entraba aqui a casa cachita pero oye y ha remodelado todo esto oye cachita caché se mando esta la parte pan fue que hay alquila para los extranjeros para los humanas ah si pero oye lo ha dejado que es mira esto chequera oye mira esto todo mira quien esta aqui es un guaro de se llama igual que la vecina de nosotros de la hedionda que es la mona lisa se llama asi la mona lisa como la mujer de tifón de la nueva era entonces la brasileña ay Dios mio mi madre yo no se para que yo me pongo a explicarte cosas mira quien esta aqui mira la maja desnuda que te parece vieja buena cacho en esa epoca no pegaba multa por andar como en cuero para aca y eso esa mujer esta desnuda y al garete porque ella hace eso es una obra de arte esa mujer esta ahi en un lugar en interior es una obra de arte ah si? yo no se que le ve la gente esa pintura porque ella esta un poquito pasadita pero eso es maratola eso es asi en esa epoque se comia con mucha grasa eso era manteca la manteca venia pulso eso es que se ve un poco barrigoncita pero eso es que estos cuadros seguro que se lo traje Peter a casita el windows Chiquera oye oye y ese pan con jamon donde lo dieron porque yo sepa cuando dieron en el matutino si dieron esos a mi no me dieron no yo lo cogí ahi yo lo cogí ahi ¿Cómo que ves ahí? ¿Ahí? ¿Pero cómo? ¿Tú vas a coger un pan con jamón ahí? Que seguro que lo dejó cachita por si venía algún extranjero ahora a hospedarse aquí. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, ya, ya, ya. No sé, en las 20 no te pongas esa, arreglándose. No sé, ¿por qué yo me metí en costeligo, qué fracón? Mira, vamos a acabar de fumigar ya, anda. Espérate, aquí estamos ahí. Sí, pues suelta la llave, suelta la llave cachita, óyeme. Oye, papá, oye, ponte a pinchar, mi hermano. Oye, ¿no te das cuenta que hasta los niños están trabajando? Vale, mi hermano. Oye, trabaja tú. Vaya tú, está bien, haz lo que tú quieras. Lo siento, tío. No, no, no. Pa' aquí, pues. Vaya... Bueno, ya que me estaba metiendo eso en los ojos, chicos, que eso no funciona. Óyeme, deja la bobería. Bueno, Cachita, cumplimos con Cachita. Cero mosquitos en casa de Cachita y en el cuartico del alquiler de Cachita. Óyeme. Dale, llámele a la llave. ¿Eh? ¿La llave de quién? ¿De Cachita? Ah, sí, la llave. Che, era la llave de Cachita que te la quites, que la... Que tu culpa, porque estás jugando la bobería con la llave se quedaron adentro. No, no la tome fuerte, que me la quitaste, porque me la estaban brindando, ¿verdad, por días? Ya, ya, ya. Número, una cosa más grande, che, era más rayo, mejor está. Ah, no te calientes, que seguro Cachita tiene más copia. Todas las personas que se dedican alquilar, seguro que no hay más copia, ¿eh? Una compañía, otra compañía. Pues recemos, que Cachita, tengo otra copia. Ayúdame, coge. Te toca. si, un momentico, un momentico, que usted piensa que he llevado yo el aparato hace mucho tiempo bueno, coge entonces, es más sofisticado lo que tenemos que hacer es coger un 10, un 15, un 20, aquí mismo, voy en picada ay Dios mío como te vas a pegar a eso, rico, como te vas a pegar a eso nos queda entonces, nos queda todo este barrio, esto de aquí no, si vas a toser, tose fuerte, toca fuerte, que te veo y está tosiendo, si no, 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 no nos habremos dado cuenta Y a lo mejor había gente de adentro, algún extranjero eso de cachita No voy a abrir, que hay que esperar 30, 40, por favor ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda de oriente! Dios mío, pero ustedes quiénes son, pero qué estudios son ¡Más que los amigos de cachita! ¡Más que pasen! ¿Una discoteca o qué? ¡Es una fumigachona! ¡Más que yo me siento una cucaracha! ¡Chiquera, cachita teníamos! ¡Chiquera, que fumigamos con dos extranjeros dentro de la casa, cachita! ¡Ay, no! ¡No se estaría fumiendo, por favor! ¡Pero, pero, 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 que la... Compañero, que la llave, la llave está en la mesa, vaya para la... ¡Y yo no puedo morir, es que no he hecho el testamento! ¡Pero, pero, 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 ¿cómo va a haber la llave ahí en la mesa, papi? ¡No se va a abrir, señora! ¡Me tengo que tomar unas pastillas, chiquera, que me está dando unas cosas! ¡Me voy! ¡Ahora vengo, ahora vengo! ¡Ahora vengo! ¡Ahora vengo, ahora vengo! ¡Ahora vengo, ahora vengo! ¡Ahora vengo, ahora vengo! ¡No vengo, ahora vengo! ¡Oye, Procopio, Procopio, no me dejaste! ¡Vamos a pasar a la guataca! ¡Vamos a la guataca! ¡Vamos a la guataca! ¡Hey, baby! ¡Ahora vengo! ¡Tremenda convocatoria! ¡No, no, no! ¡Dime cómo ve la cuadra con todos los vecinos! ¡No, no! ¡Encendía, encendía! ¡Esto está caliente! ¡No, lo que me ha dejado espasmado es que has logrado sacar a cada muchacho este y que lograr que venga a un trabajo voluntario! ¡No, no! ¡Alejandrito lo tengo bastante integradito! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Oye, entonces, no, no! ¡Esto está aquí! Bueno, dígame, dígame qué opinas! ¡No, no, no! Yo veo esto bien, pero ¿hay alguna otra iniciativa, alguna otra actividad que has hecho? ¡Porque no! ¡Si hemos logrado tener un dúo focal aquí en la cuadra! ¡Un dúo focal! ¡Un dúo focal! ¡Sí! ¿Lograste coger dos muchachos que están de vacaciones ahora para eso? ¡No, no, no! ¡Unos jóvenes no pude encontrar! ¡Pero tenemos una pareja con mucha experiencia y responsabilidad! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Chequera! ¡Mire! ¡Como está, Pampi, lo que viene! ¡Ya usted ha terminado de fumigar! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! Voy a la casa porque tengo que tomar un... ¡Eh, bien, sí, sí, sí! ¡Sí, todo fumigado! ¡No va a haber mosquitos en este barrio por un largo tiempo! ¡Allá! ¡Ni extranjero tampoco! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chao! ¡Oye! ¡Están activaditos! ¡Están activaditos! ¡Ya veo, ya veo! De verdad que con lo que me has dicho y he visto voy a tener que reevaluar los aspectos de la emulación de nuevo. ¡Sí, sí, sí! Porque en la zona de Felipito nosotros ya creo que hemos alcanzado y nos lo vamos a superar. De todas maneras, no digas, no voy a decir nada todavía. Voy a seguir evaluando, ¿está claro? Está bien, está bien. Oye, y siga trabajando con este muchacho, no me lo pierdas de vista. ¡No, no! Yo tengo aquí entre cejas y cejas. Es una de las meriendas, yo tengo hambre. ¿Qué merienda de qué? Si tú no has hecho nada. ¡Puéntese a pie, puéntese a pie, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Procopio! ¡Vamos, Procopio! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eh, Chacón! ¡Oh, Heriberto Chacón! ¡Oye, qué lindo te está quedando de esto! ¡Lichosos los ojos que lo ven, Heriberto! Espere, espere... Oye, Chacón, vamos, vamos, que estamos limpiando, porque no me hagas la gracia aquí ahora. No, no, no te preocupes que lo estás... Muchachos, es lo que tienes manía de hacerlo frente al jardín de Calle Pamplio. ¡Ah, no, no, no! Muchachos, mira, ten cuidado. ¡No se lo diga! ¡Venga acá, Heriberto Chacón! ¿Usted no piensa hacer nada por el trabajo voluntario del CDR? ¿Cómo que no piensa hacer nada? ¿Cómo usted va a decir eso? Oiga, de que yo me enteré que hoy había trabajo voluntario, me puse ahí a hacer unos cuantos palos de escoba y de araganes, que los tengo ahí en la casa. Oye, me alegra muchísimo eso porque hay dos o tres palos de escoba que están rotos y eso, y ese aporte que usted va a hacer me alegra mucho, ¿verdad? Me alegra. No, 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 aporte no. Después nos ponemos de acuerdo... ¿Eh? ¿Cómo que ponemos de acuerdo? No, no, no. ¿Ponemos de acuerdo con qué? No, 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 no. Quería decir que... Yo no puedo pensar que tú estás pensando en venderle los palos de escoba. No, pero se lo voy a dar en buen precio. ¿Pero cómo que en buen precio, Heriberto Chacón? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué hago con todo eso entonces? Bueno, vaya para su casa y traiga los palos de escoba para acá. Que yo estaba pensando en vender. Dale, vamos. De todas formas yo hablo con los vecinos. De acá a todos y a ver qué tú haces sentado. ¿Qué tú haces sentado? Vamos, vamos a trabajar. A trabajar todo el mundo que tenemos que pasarle por encima. A millón a la zona, Felipito. Arriba. Vamos. Vamos a trabajar todo el mundo. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Ya va! ¡Se puede que sea un mosquito! ¡Ay, Chequera! Es que, Cacha, ¿resolvió lo de la donación de sangre? No, no. No pude hacer la donación. Porque imagínese, cuando llegué al banco de sangre del hospital, me pidieron el carnet de identidad. Y en ese momento me di cuenta que no llevaba la cartera encima. ¡Cacha! Tremendo embaraje. Embarajaste la donación un momento. No, 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 déjese de gracia, chequera, que yo estoy desesperada. Venga acá, usted no ha visto mi cartera por aquí. No, 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 gacha, no, usted salió con la cartera que ahora lo vi bien claro. Ay, mi madre, ¿seguro? Sí, claro que sí, ¿sabes? Me la robaron. No, 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 tengo que ir a la estación de policía a hacer la denuncia, chequera. Usted sabe la cantidad de cosas de valor que yo tengo en esa cartera. Mascarilla, creemos que la donación se logra, todo eso. A ver, chequera, chequera, ya me puse la pastillita debajo de la lengua a ver si se me pasa todo, a ver si... Chequera. Ay, Pánfilo. Rosita, ¿pero usted estaba aquí? Sí, sí. ¿Y usted por qué... por qué tiene esa cara así? Ay, Pánfilo, me dice, imagina usted lo que ha pasado, mire, ahora mismo acabo de llegar del hospital. ¿Cómo del hospital? Ay, chequera, chequera, creo que mandamos a esta gente para el hospital, hemos mandado dos hombres para el hospital, chequera. No, viejo, no, tranquilo, que no es nada de eso. Que sí, chequera, que te lo dije, que mandamos dos hombres para el hospital, dos hombres no, dos extranjeros, que no es lo mismo. Pero, ¿de qué hablan ustedes? Eh, mire, cachita, estése tranquilita, cálmese, 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 que yo le voy a explicar lo que pasó, mire. Sí, hijo, que no tienes que explicar nada, no es nada de eso. Sí, porque, mira, déjame explicarle, cachita, chicos, está bueno ya, que siempre hay que ir con la verdad por delante, está bueno ya. Ah, pero, pero, mire, Pánfilo, por favor, si usted tiene algo que decirme, yo le suplico que sea rápido. ¿Por qué tiene que ir ahora mismo para la estación de policía? ¿Va a hacer la denuncia? Claro que sí, usted va a ir a la estación a hacer la denuncia. ¿Cómo la denuncia? Claro. O sea, que va a hacer la denuncia, va a hacer la denuncia, cachita, que no hay necesidad, que no hay necesidad de hacer ninguna denuncia, que definitiva, que ella, que todo lo que ocurrió fue un accidente. ¿Un accidente? Que no tiene que explicar nada. Cállate la boca, chiquita, óyeme, déjame explicar la cachita o del accidente. ¿Qué accidente? Los dos extranjeros que usted tiene en su casa. Sí, sí, Lucas y Andrea, ¿no? Ajá, no, bueno, Andrea, esa muchachita, si yo no la vi, eran dos extranjeros hombres, eran hombres los dos. Pánfilo, son dos hombres, Lucas y Andrea son dos hombres. Ah, ya, ya, Andrea es hombre también. Ah, ya, ya, ya. Sí, como Boucherri, como cantante. Sí, como Andrea Boucherri, sí, sí, bueno, pues nada, que resulta ser que nosotros fuimos a fumigar a su casa, ¿me entiendes? Entonces, pues, nosotros entramos a fumigar, te nos dio la llave, no sabíamos que adentro estaban los dos extranjeros, estaban, parece que estaban durmiendo o algo y no. Usted sabe, sabe, empieza el humo, el humo y ahí empieza la falta de aire. Chiquita, déjame hablar con el cachita. Pero, ¿qué cosa me está contando usted, pánfilo? No, 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 si la cosa pudiera no haber sido tan grave, si no llega a ser, porque ellos se quedan trancados. Claro, nosotros pasamos doble llave, ellos no tenían llave por dentro, se quedan trancados y es ahí donde empieza la asfixia, ¿se acuerdan? ¡Pánfilo, chiquita! Pero, ¿ustedes fumigaron mi casa con esos extranjeros adentro? Sí, 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 pero ya les digo, fue un accidente, nosotros lo que pasa es que no sabíamos lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Cómo vamos sobre nosotros? Pero, ¿cuál es posible eso? Dios mío, pero esos dos turistas los tengo, no, 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 esto es en colmo, esto es, yo no sé cómo es, yo estoy desesperada, el día de hoy ha sido terrible, terrible, no sé qué voy a hacer. Cachita, 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 que no se vaya, oígame, si lo que pasó fue, oígame, si no, que fue un accidente, que no hay problema, que, que, ay, Dios mío, cómo se ha puesto esa mujer, mi madre. No se ha puesto, acabas de meter la pata a tajón, Pánfilo Pifanio. ¿Qué pata metí yo, chicos, qué pata metí yo? Óyeme, tú no estás oyendo que va a ser la denuncia. Pero va a ser la denuncia de la cartera. ¿Qué cartera? La que le robaron. ¿A quién le robaron la cartera? ¿A los extranjeros? No me digas. No, Pánfilo, y a Cachita. ¿A Cachita le robaron la cartera? Pero, ¿en qué momento? Si nosotros no fumíamos donde estaba ella, pero eso no, eso tiene que haber sido el que viene atrás de nosotros, ¿eh? Chiquera, tú me tienes loco, mío. Óyeme, tú no estás oyendo, pero ¿cómo tú me vas a decir que se le robaron a Cachita? ¿Me estás confundiendo, viejo? ¿Confundiendo qué, Pánfilo? Lleva una hora así, no te saña, chico. Estás en la bobería, nada más. ¿Y entonces para qué yo le dije todo eso, si no era tal? Ay, ella lo que iba a denunciar en la cartera. Ay, Dios mío, metí la pata entonces. La pata no, el cuerpo te fuiste completo. Tú que eres malísimo haciendo señas, chico. Óyeme, hubieras hecho así bien, tú hubieras metido en el medio con lo grande que tú eres, tú hubieras... Oye, si me convertí en un parabriso, chico. Sí, mira, sí, así, todo el tiempo y toda la bobería, no me voy a decir... Bien, compañeros, he venido hasta aquí personalmente para darles una noticia que para ustedes puede ser muy a la huella. ¿Y cuándo empieza la tomadera? ¿Y la comelancia parándola ya? ¡Candala! Compañero, compañero, disciplina. El compañero Leopoldino está haciendo uso de la palabra. Por favor, continúe. Bien, gracias. Eh, compañeros, quiero informarles que una vez más, esta zona ha quedado en primer lugar en la emulación. ¡Se de Higüero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, oye, oye, me quedámoslo ya, aplatando! ¡Buenos noches! Adelante, adelante. Unos amigos italianos. Pero bueno, ellos ya los presenté, ¿no? No, pero ellos quieren decir algo. Mamá, cachita, yo no veo, no veo niante. ¿Dónde están los vecinos? ¡Ah! ¡Ahí, ahí mismo, míralos ahí, ahí, ahí! Mira que ven, los dos juntitos. Ahí yo quiero de todos los corazones felicitar a Tutti por la fiesta del Ventotto. ¿Qué cosa será el Ventotto ese? Eso no será lo de... ¡Cállate la boca, chiquera, que sé lo que estás pensando, güey! ¡Cachita, qué cosa es el Ventotto ese! Es un número, Pánfilo, el 28, el 28. ¡Ventotto, el 28! ¡Ventotto y el 27! ¡Ventotto, veintotto de septiembre, veintotto de septiembre! ¡La fiesta del CDR! ¡La fiesta del CDR! ¡Ay, ellos se enteraron de que teníamos fiesta de los CDR! ¡Por supuesto que también quieren participar! ¡Sí, sí, sí! Andrea y Lucas tienen un obsequio para todos nosotros. ¡Más que, no es un grande obsequio! ¡Más que, un humilde! Esta gente dice humilde, pero se tiran con eso. Yo que no tengo jabita, saquen jabita. ¡Oye, se lo agradecemos! ¡Se lo agradecemos de corazón! ¡Más que, simple! ¿Qué, la caldoza cubana necesita esto? Es un caldito nuevo que está en el mercado en Europa, en Italia, que es un palo. ¿Por qué? Mira, 70% de cerebro de porco, un 30% de malanga deshidratada, 2% de boniato, todo, tuti, la cosa que está aquí. ¿Cuánto por ciento hay ahí? Ya va por el 103%. ¡Más que, es un palo! Es esto, con una caldoza así, es contra la resaca. ¡Oh, la dona! ¡Es como un concentrado! Un caldo, concentrado. ¿Cuántos paquetes de esos nos van a regalar? ¿Cuántas haban? Bueno, traímos la muestra ahora, la muestra solamente. El próximo año, el próximo año, les traen una llavida, un tudilo, esto, ¿eh? ¡Estamos probando! Porque ellos me aseguraron que si que con eso le da un sabor a la caldoza, porque ya saben que vamos a hacer una gigantesca caldoza y seguro que... ...percento veinticuanti personi, o menos. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando los escuches hacer... Se le agradece el gesto a los compañeros italianos. Y es lo que muchas gracias, que están invitados también a la fiesta. Y de paso, para nada, mira, yo propongo ahora mismo hacer un concierto en vivo con los rompetín para la mayoría. Lo que hay que hacer es empezar a poner cadeneta y todo eso, ¿ok? A pintarlas a hacer. Y a descongelar las piernas, que no se olviden. Amigos quieren hacerles una petición. Ya, va, que aparte, queríamos hacer una cosa. No, lo que pasa es que tenemos una academia de baile. Y nunca puede mostrarle, Lucas. Es vero, más que una simple gloraviría con la señora Ibarista. Vamos a invitar a los dos a que nos acompañen para seguir engalanando la cuadra. Nos saludamos, ponemos los huevos artificiales. No, 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 ni luces ni fue artificiales. No, 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 se les da a cada uno la lata con lechada y eso es, lechada para arriba y lechada para abajo. Todo lo que se les ponga por delante, lechada. Un coste, un content. La cal, cal. Un coste content. Un decoración. Así, un álbum con lechada. Sí, lindo, porque la cuadra se ve linda y vamos por esta veneta. ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo! Vamos a ver la coreografía. ¡Muestran los pasajes! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Traitoria!